Música Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez Puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mí Puede hacerlo aquí, ya lo hizo allá Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez Puede hacerlo por ti, ya lo hizo por mí Puede hacerlo aquí, ya lo hizo allá Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Gracias por ver el video.